Grupos de Educación en Salud GES, una propuesta educativa del Instituto Neurológico de Colombia, hoy en el ciclo Demencias. Tenemos la oportunidad de presenciar hoy la presentación denominada Cambios del Comportamiento en Pacientes con Demencia, a cargo de la doctora Noemí Correa López, médico y cirujano de la Universidad de Caldas, psiquiatra de la Universidad de Caldas, psiquiatra del Instituto Neurológico de Colombia, parte integrante de la Unidad de Demencias del Instituto Neurológico. Buenos días. Bueno, entonces vamos a entrar a una parte muy importante en el tema que hoy nos corresponde, que son las demencias. Ya la doctora Margarita y el doctor Juan González, me imagino que los ilustraron pues muy bien acerca de la etiología y demás aspectos acerca de esta enfermedad que es tan difícil de manejar, no solamente por el paciente, sino principalmente por los cuidadores. En los pacientes con demencia, pues obviamente ellos empiezan a presentar diferentes cambios de conducta, lo que hace que a veces para el paciente y para sus familiares sea difícil manejarlos y eso empieza a generar, no solamente cambios en el paciente, sino cambios en la actitud de quienes cuidan a este tipo de pacientes por las mismas conductas que ellos generan. Bueno. Vamos a hablar primero sobre, en general, cómo puede definir uno los cambios conductuales. Entonces, los cambios conductuales se refiere a una serie de síntomas que se presentan frecuentemente en estos pacientes y que empiezan a reflejar cambios en la forma de actuar del paciente. Se empiezan a comportar de manera diferente a como lo hacían previamente y su misma personalidad también empieza a cambiar y los familiares y las personas que los conocieron se dan cuenta de que ya no son los mismos, de que si antes eran personas que, por decirlo de alguna manera, eran queridos, amables, pueden cambiar y virar a ser personas neuróticas o por ejemplo, personas apáticas, esto lo vamos a ver más adelante con más detalle. Bueno, estos cambios que los pacientes van presentando, a medida que va aumentando y se va intensificando el cuadro de la demencia, también se van acentuando estos cambios conductuales. Y algo muy importante es que estos cambios hacen parte, es un componente de la enfermedad, pero hay que entender que el paciente no tiene control sobre estos síntomas. Esto lo quise colocar ahí, porque a veces como los familiares o quienes están, los cuidadores, quienes están alrededor del paciente no entienden que lo que está realmente pasando con el paciente, a veces los culpan de determinadas actitudes que tienen los pacientes. Entonces, hay que entender que aunque ellos tengan determinadas manifestaciones que a veces son ruidosas y que molestan al entorno, el paciente no las puede controlar porque ellos no son conscientes de esa situación. Bueno, aquí vemos pues como una figurita mostrando de alguien que empieza a cocinar, pero en desorden porque está empezando a hacer un cuadro demencial. Entonces, en general las características clínicas de las demencias, pues como ya hablaron antes de los síntomas cognitivos que ya se trataron, ahora vamos a hablar de lo que son básicamente los síntomas psiquiátricos y del comportamiento y de otro tipo de alteraciones funcionales que presentan estos pacientes. En cuanto a los síntomas psiquiátricos y del comportamiento, yo diría que esta parte es muy importante en las demencias porque es lo que más angustia a la familia y al paciente inicialmente, porque el paciente cuando está iniciando su cuadro de demencia, en etapas muy tempranas empieza a sentirse ansiosa porque de alguna manera uno se va dando cuenta de que está empezando a no tener control sobre, por ejemplo, las palabras, se me está olvidando esta palabra, me estoy dando cuenta de que estoy perdiendo la capacidad de retener información y inicialmente empieza pues como algunos síntomas ansiosos en los estadios muy iniciales de la demencia. Hay unas manifestaciones psiquiátricas que se presentan y en la demencia se ha descrito la depresión inclusive en un 20 a 50 por ciento de los pacientes. Estos puntos los vamos a aclarar cada uno. Manía se ha presentado más o menos en un 5 a 15 por ciento, pero la manía es como ese cuadro de exaltación, como de euforia, pero realmente el porcentaje no es tan alto como lo serían en otro tipo de enfermedades, por ejemplo, psiquiátricas, realmente el porcentaje es mínimo en las demencias. Otro de los componentes importantes son las alucinaciones que se pueden presentar en un 15 a un 50 por ciento y estas sí son importantes y los pacientes nos las relatan, los pacientes y los familiares con cierta frecuencia, sobre todo de tipo visual. Los pacientes presentan también ideas delirantes, estas ideas delirantes se presentan más o menos en un 20 a un 70 por ciento. También vamos a aclarar un poco más de esto, solamente se las voy a nombrar en robo, abandono de referencia. Los pacientes también pueden presentar falsos reconocimientos, esto lo pueden presentar en un 25 a un 50, perdón, no 23 a un 50 por ciento más o menos y son, como su nombre lo dice el paciente, a veces no se reconoce ni a sí mismo, pero eso ya puede ser en unos estadios más avanzados de la enfermedad. Y también es muy importante, como todos ustedes lo saben, aquellos que tienen pacientes con demencia, los trastornos del sueño, que no solamente es un malestar para el paciente, sino también para los cuidadores, porque hay inversión en el ritmo del sueño. Bueno, en cuanto a los síntomas psiquiátricos y del comportamiento, entonces también vale adicionar que no solamente es la depresión, es la ansiedad, son los cambios en el sueño, sino que también hay cambios en la personalidad. Como les estaba diciendo anteriormente, los pacientes, uno tiene una personalidad previa, pero cuando llegan estos, el paciente ya se encuentra con su cuadro demencial, estos rasgos de la personalidad se exageran, se exageran, se magnifican y empiezan a aparecer también otros trastornos del comportamiento, entonces que son difíciles de manejar por los cuidadores, como es el vagabundeo, hay comportamientos repetitivos, el paciente pregunta y pregunta, es repetitivo, pregunta la misma cosa, 10, 20 veces, hay trastornos de la conducta de tipo sexual, como por ejemplo desinhibición, aunque no es lo más frecuente, pero se puede presentar cambios en los hábitos alimenticios, ahí pueden existir comportamientos anormales, en los cuales los pacientes, por ejemplo, de un momento a otro empiezan a gritar, o tener comportamientos como irritabilidad, sin ningún desencadenante en particular. Y es muy importante también, pues adicionar a todo esto, que los pacientes también empiezan a tener manifestaciones de incontinencia urinaria, que también más adelante se los voy a aclarar. Bueno, aquí vemos una cigüeña y su acompañante, que no se sabe cuál de los dos está más demenciado. Bueno, entonces para entrar en materia, vamos a empezar a hablar de la depresión. Entonces, la depresión, como les estaba diciendo, se presenta por ahí en el 20 al 50 por ciento de los pacientes con demencia, pero para los familiares y para nosotros como psiquiatras, a veces es muy difícil hacer el diagnóstico, porque como el paciente tiene un cuadro de demencia, entonces a veces los síntomas no son muy claros y uno no espera que el paciente le vaya a manifestar como otro paciente que no tenga demencia, síntomas de decirte, estoy triste, no me provoca nada, me quiero morir. No, un paciente con demencia no le van a hacer ese tipo de insinuaciones. Los pacientes con demencia y que están presentando depresión, lo van a hacer de una manera distinta, porque ellos ya, desde su punto de vista cognitivo, ya están deteriorados, entonces de esa misma manera la forma de manifestar, de expresar sus emociones también cambia. En la depresión, en los pacientes con demencia, el inicio es más bien lento y por eso pasa desapercibido, pues no solamente por los cuidadores, por la familia, sino también por los mismos médicos que inicialmente están evaluando al paciente. Es muy importante que para aclarar este diagnóstico con ellos, pues uno entra a hablar con la familia y a indagar sobre todo los antecedentes familiares del paciente y antecedentes personales, porque esto nos diferenciaría si el paciente tiene una depresión asociada a la demencia o el paciente previo a su demencia ya venía con un cuadro depresivo o hay historia de depresión en su familia o en él. Por ejemplo, que la familia gano, es que mi papá cuando desde hace 20, 30 años es depresivo, entonces ya viene en un proceso de depresión, pero ya eso viene, se aúna al cuadro de la demencia, distinto a que el paciente esté con la demencia y empiece a manifestar síntomas de depresión. Otro dato muy importante es que los pacientes cuando tienen depresión asociado a demencia, afortunadamente digo yo entre comillas, los cuadros no son tan severos como cuando los vemos en otro paciente distinto a un paciente con demencia, o sea, la depresión pues más bien es de leve a moderada y tiene la característica de que los síntomas fluctúan, pues van cambiando, unos días amanecen depresivos, muy tristes y en otros momentos el paciente vuelve y está como aparentemente tranquilo, entonces suben y bajan todo el tiempo, por decirlo de alguna manera, en su estado de ánimo, no le van a manifestar abiertamente ideas de suicidio, como si se puede, lo podrían hacer otro tipo de pacientes y más bien lo que uno nota en estos pacientes es que el paciente se va aislando, socialmente se va aislando, es el paciente que queda como allá en su rinconcito, como callado, que no tiene la iniciativa de hablar como con los otros familiares o con sus cuidadores. Es muy importante también tener en cuenta los cambios en la alimentación porque entonces los pacientes de pronto empiezan a disminuir marcadamente el apetito hasta volverse anoréxicos, ustedes saben que la anoréxia es la disminución marcada del apetito y eso puede ser una manifestación de que el paciente está con una depresión. también las manifestaciones de irritabilidad cuando se le pregunta al paciente algo, cualquier insinuación la más mínima y el paciente te contesta de mala manera, enojado, es una manifestación, puede ser una manifestación de depresión y no necesariamente pues que el paciente esté irritable pues como con una causa en particular. son pacientes que manifiestan como pérdida de la energía, se sienten pues, se fatigan, manifiestan todo el tiempo que se sienten cansados, no, es que pereza, yo no quiero caminar, yo me siento como que como lento, no quiero y empiezan a presentar cambios en el sueño, entonces son pacientes que antes pues tenían su patrón de sueño normal y dormían en la noche y ahora se invierte ese patrón de sueño y muchas veces están somnolientos o duermen en el día y en la noche deambulan toda la noche por la casa, hablan y entonces eso empieza a generar malestar, no solamente en ellos mismos porque uno cree que ellos pues no se están dando cuenta de mucho de eso pero eso les genera también ansiedad a ellos y genera mucha más ansiedad en los cuidadores que necesitan en la noche también con insomnio a raíz de tener que cuidar este tipo de pacientes pueden presentarse con inquietud motora, eso quiere decir pues uno ve al paciente ansioso que ambula de un lado para otro como que no se halla y estos, todas estas manifestaciones que les he comentado hacen que empeore aún más su cuadro de demencia, o sea que el paciente se vea como más perdido, como más comprometido. Dentro de estos síntomas hay un síntoma muy importante que es la apatía en el cual el paciente la apatía ¿qué es la apatía? Es la falta de interés, entonces el paciente si lo sientan en esa silla ahí se puede quedar todo el día, o sea, él no tiene la iniciativa de pararse, no tiene todo, le dan lo mismo si le dan comida, si no le dan comida para él es totalmente pues no tiene ninguna importancia lo que esté sucediendo a su alrededor. Este es un paciente con una fase depresiva que tiene una demencia. Entonces, como les decía, quería nombrar la apatía porque la apatía es un síntoma que hoy en día se está estudiando mucho y no solamente en la demencia sino otro tipo de patologías porque inclusive a veces puede ser como una de las primeras manifestaciones en las cuales uno puede pensar en pacientes de edades avanzadas en que posiblemente va a empezar a ser un cuadro de demencia hablando desde el punto de vista psiquiátrico. Entonces, como les decía, la apatía es la pérdida de la motivación con respecto al nivel previo que el individuo traía en su funcionamiento. Antes era una persona activa que decía vámonos para cine, salgamos, vamos a pasear, ahora al paciente no se le ocurre, no le importa, o sea, ya no tiene la necesidad ni el deseo de decirle a su familia ni de manifestar este tipo de situaciones porque simple y llanamente no le interesan. Normalmente uno siempre tiene una finalidad, uno va a hacer algo, entonces uno tiene una conducta para iniciar, hace todo, cranea todas las conductas para llegar a una finalidad de una acción de determinadas cosas que uno quiera hacer en la vida. Por ejemplo, yo digo, bueno, me voy a ir para el centro comercial, entonces yo sé que voy a salir, que me voy a arreglar, que tengo que llevarla, ese tipo de cosas se pierden, a ellos no les interesa como planear este tipo de actividades. Se empieza a perder la respuesta emocional ante eventos positivos o negativos, ¿esto qué quiere decir? Si le dice la esposa, imagínate que va a venir tu hermano que está en Estados Unidos y hace 20 años no viene, posiblemente puede que le conteste, ah bueno, pues pero no le va a decir ni qué maravilla, no, es una respuesta absolutamente plano, o si le dicen lo contrario, pues le van a dar una noticia negativa, su amigo se murió, etcétera, él tampoco va a tener como ninguna manifestación ni de pesar, no, es una respuesta plana, el paciente es inexpresivo. Como les decía, la apatía tiene una alta prevalencia en la demencia y se ha cuestionado si es que la apatía es un solapamiento entre lo que sería la depresión y la demencia, entonces al juntar estas dos cosas la manifestación se llamaría apatía, como les decía son pacientes inexpresivos, ustedes los ven con la misma cara, o sea, no genera ni alegría ni tristeza ni nada, son pacientes con una facies en la cual no hay ninguna manifestación de tipo emocional, esta apatía es un síntoma muy importante porque es que eso hace que los pacientes cada vez se limiten mucho más en su vida, en todas las actividades de su vida porque entonces ya no le importa comer ni bañarse ni levantarse, nada, entonces eso hace que la demencia aún más se vean como más comprometidos desde el punto de vista de su cuadro demencial, además como les decía la apatía puede ser se ha cuestionado si es el único marcador precoz de algunas demencias, o sea, pacientes como les digo ya de edad mayor, edad avanzada que empiecen a manifestar esto, uno tendría que pensar si ese paciente en el futuro va a ser una demencia. Bueno, otra manifestación que vemos con cierta frecuencia en los pacientes con demencia pero que pasa desapercibida porque a veces la depresión o los mismos cambios que tiene el paciente por ejemplo ya cognitivos que ya les comentaron acerca de que el paciente por ejemplo ya no es capaz de por ejemplo de cocinar hacer otro tipo de actividades que entra en ansiedad eso a veces se magnifica y entonces los síntomas de la ansiedad quedan como por debajo de esta situación y a veces ni la familia los manifiesta porque realmente pues es más bien el neurólogo o el psiquiatra que está tratando al paciente el que realmente se está dando cuenta de que el paciente sí tiene también manifestaciones de síntomas de ansiedad. Estos síntomas de ansiedad se presentan sobre todo en las etapas tempranas de la enfermedad y como les decía antes cuando un paciente está empezando todo ese proceso de la demencia cuando yo me estoy dando cuenta de que yo estoy empezando a perder mi capacidad de retener información de que ya no soy capaz de ir al supermercado porque de pronto me pierdo eso me empieza a generar ansiedad yo me siento hay angustia por parte del paciente porque sabe que algo le está sucediendo sabe que algo está pasando en que le está perdiendo el control sobre sí mismo y esto genera ansiedad en los pacientes porque ya estos pacientes por la ansiedad entonces ya cualquier situación que tengan que hacer así sea la más mínima la más sencilla como ya no tienen esa capacidad de responder cognitivamente como lo hacían antes entonces esto les genera cualquier situación genera ansiedad hacerle una pregunta al paciente le genera ansiedad porque es que él no sabe si va a responder bien o va a responder mal y estos síntomas van acompañados muchas veces cuando ya son unos cuadros de ansiedad más evidentes de síntomas físicos o sea la ansiedad es como la sensación la desazón como de uno de la angustia como una sensación de peligro como que si algo me fuera a pasar pero esta ansiedad también va aunada a síntomas físicos como es que el paciente empieza a presentar sudoración palpitaciones sienten como opresión en el pecho empieza la inquietud como la caminadera como yo no sé algo me va a pasar pero yo no sé qué es entonces hay muchas situaciones como les digo que en estos pacientes genera ansiedad por ejemplo cuando los pacientes con demencia se acostumbran mucho se habituan mucho al sitio donde están y por X o Y motivo cambian de lugar de residencia o los cuidadores cambian las personas que están alrededor esto les genera muchísima ansiedad porque el paciente se siente desubicado el paciente se siente como indefenso como solo en este mundo como yo qué voy a hacer será que este sitio cuál es porque si yo estoy en mi casa hace 15 años y de pronto tuvieron que cambiar el lugar de residencia esto genera marca ansiedad en este tipo de pacientes también genera mucha ansiedad y eso pues yo se lo recalco mucho a los familiares porque es que eso es una cuestión de uno tiene que pues todos tenemos que saber que en la vida no estamos exentos de nada y todo a todos algún día nos puede dar una demencia si es que nos va a tocar entonces a veces este tipo de pacientes son abandonados por la familia o les da pereza hablar con la familia entonces el paciente es aislado entonces lo dejan allá solo y nadie va y les conversa son pacientes que empiezan con este tipo de aislamiento social y esto hace que el paciente también se sienta muy ansioso por lo que les decía por la misma inseguridad que se presenta ansiedad ante los problemas médicos porque estos tipos de pacientes pues si uno les dice es que parece que tienes pues unas cifras de presión arterial un poquito altas pero se está tratando él los va a asumir como si fuera un problema mucho más grave de lo que realmente es y todos estos síntomas como muchos síntomas de la demencia empeoran vespertinamente o sea cuando el paciente cuando ese paso entre la tarde y la noche es un punto crucial para este tipo de pacientes porque es que cuando llega la noche cuando llega la oscuridad ellos se pueden desorientar más se pueden angustiar se descompensan más porque se sienten más inseguros bueno este las alucinaciones y los delirios este punto es muy importante porque este es lo que hace que también los pacientes y sobre todo los cuidadores pues entren en conflicto con el paciente porque no saben o qué responderle al paciente en un momento dado cómo manejarlos si el paciente se pone pues presenta manifestaciones agresivas se descompensa porque está presentando alucinaciones o delirios las alucinaciones y los delirios en general se han informado entre un 30 y 50% de los pacientes con demencia hay algunos tipos de demencia que presentan más alucinaciones que otros tipos de demencia y en general las alucinaciones más frecuentes son las alucinaciones visuales una alucinación es que el paciente ve pues obviamente imágenes objetos que no existen pero que para el paciente los considera como reales y estas manifestaciones en los pacientes con demencia básicamente son de tipo visual o sea pueden ver personas pueden ver animales a veces en la noche también por su misma ansiedad y por su misma desorientación entonces la noche se presta para que uno pueda ver como sombras que tal vez se le parecen a monstruos por ejemplo y estas son más frecuentes las alucinaciones visuales que otro tipo de alucinaciones aunque también se han descrito en las demencias como las alucinaciones auditivas en que el paciente a veces escucha que lo llaman o las alucinaciones de tipo olfativas pero como les digo estas son muy escasas cuando estos pacientes presentan alucinaciones sobre todo pues los médicos debemos descartar que el paciente no esté haciendo una manifestación de un cuadro que se llama delirium del cual vamos a hablar más adelante porque en el delirium también se pueden presentar las alucinaciones visuales básicamente los falsos reconocimientos yo creo que todos ustedes que han tenido pacientes con demencia les ha tocado muchísimas veces ver como el paciente a veces llega alguien que es muy conocido y ¿esta quién es? pues si es la prima pues de toda la vida y no la reconoce hay falsos reconocimientos o pasa lo contrario que sienten que hay personas extrañas en su casa y de pronto son personas que a veces si han ido a la casa pero ellas lo persiguen como si fuera una persona que llegara por primera vez a su domicilio también en estadios mucho más avanzados llega al caso de que el paciente tiene un falso reconocimiento inclusive de sí mismo pues ¿quién soy yo? de llegar a perder hasta su propia identificación de lo que uno es y también puede existir un error en la identificación de otras personas lo que les decía entra alguien y dice ah que hubo María tú eres mi hija pero resulta que no es la hija sino que posiblemente es una amiga o alguien y ella la confunde y piensa que es su familiar aquí vemos pues como una persona está siendo víctima de alucinaciones y ve como las personas que no existen le hablan lo asustan y ve cosas pues que lo angustian los delirios son ideas que el paciente tiene y es una idea fija pero para el paciente es real y estos delirios se presentan básicamente entre el 15.7 y el 43.5% de los pacientes esta parte es muy importante porque si los familiares no conocen cuáles son las manifestaciones clínicas de los pacientes con demencia a veces se enojan mucho con ellos porque el paciente puede tener manifestaciones lo que llamamos delirios por ejemplo de robo de suspicacia de referencia de que hay personas extrañas en la casa de infidelidad que genera muchos problemas muchas veces entre los familiares de abandono de persecución y algunas pues las paranoides pero son menos frecuentes en cuanto a estos delirios por ejemplo es el paciente que llega y te dice es que usted me robó esa plata y resulta que el paciente guardó la plata pero por su propia demencia no recuerda donde la guardó entonces los familiares usted me robó eso es como una idea un delirio es una idea en la cual el paciente está convencido en este caso de que hay una manifestación de robo por un familiar sin ser cierta pero el paciente está convencido de eso y no hay ninguna explicación para el paciente que uno pueda hacer que el paciente entienda que eso no es así que es todo lo contrario la celotipia o sea por ejemplo los pacientes se vuelven a veces celosos con sus esposas y entonces piensan que si entró alguien no es que usted me la está jugando con el vecino del frente usted me abandonó usted no quiere estar conmigo es que todo el mundo se va y me dejan aquí solo es que ya no me quieren todo este tipo o por ejemplo empiezan a a volverse pues como inquisidores con determinadas personas no es que a mí no me gusta esa persona y no quiero que venga no es que me cae mal se vuelven muy referenciales como con determinado tipo de personas sin que exista pues ninguna razón en particular para hacerlo aquí está descrito se ha escrito un síndrome que se llama síndrome de Capgras porque se manifiesta mucho en los pacientes con demencia en el cual el paciente pues se caracteriza por la no identificación de una persona allegado familiar creyendo que ese familiar pues ha sido reemplazado por otra persona como si fuera un impostor por decir algo el paciente está acá y llega su hijo y piensa que ese no es es un impostor realmente no es mi hijo entonces el paciente tiene como de alguna manera pues no hay identificación y sería de alguna manera también como un falso reconocimiento hay otro tipo de síntomas conductuales en los cuales también son muy importantes porque generan angustia en los cuidadores como es la deambulación errática además de que esto genera mucha una carga una enorme carga existencial en los cuidadores puesto que tienen que estar pendientes de este paciente porque un paciente con demencia pues como ustedes saben si está en su casa y el paciente tiende a salir de su casa entonces se puede perder entonces todo el tiempo porque no que se remole la puerta que se va a volar por acá entonces los cuidadores deben pues tienen que estar detrás del paciente empiezan a caminar sin rumbo fijo como les digo intentan salir de la casa y todo esto pues a consecuencia de su propia desorientación estos pacientes también pueden presentar otros síntomas muy importantes que es la agitación verbal o motora que quiere decir eso o sea son pacientes que de pronto te dicen algo pero ya entonces lo manifiestan con palabras o veces pues o tratan caminan o como con intentos de agredir a otras personas sin realmente hacerlo pero igual es una pues ya genera como cierta ansiedad y angustia en los familiares y estos hechos son generados por circunstancias elementales pues o sea no hay ninguna no tiene que ser un desencadenante muy grande para que el paciente presente este tipo de manifestaciones y pueden ser contra los cuidadores o por ejemplo tirar objetos romper objetos o inclusive autoagredirse pues en un momento dado por la misma angustia y la misma agitación que están presentando como les decía en el caso de la desinhibición sexual se ha presentado pero en que los pacientes de pronto empiezan pues como a tener conductas desinhibidas como de manifestar pues como de querer como tener relaciones con otras personas o algo pero realmente no son ni muy bien conformadas y no son tan frecuentes lo manifiestan algunas personas algunos pacientes con demencia pero realmente no es lo más frecuente de un momento a otro presentan llanto euforia impulsividad que eso se traduce en un término que nosotros llamamos incontinencia afectiva eso que quiere decir el paciente está acá normal y de pronto aparece llorando y uno no sabe por qué y al momento se está riendo que tampoco sabe por qué se vuelven intrusivos qué quiere decir eso usted está en una reunión llegan unos amigos y eso y de pronto el paciente sale del cuarto donde estaba y entra pues a la sala o entra a actividades en otros sitios sin ser invitado y también una parte muy difícil de manejar que es el negativismo entonces en esta parte el paciente no permite muchas veces que sus cuidadores se hagan cargo de él y esto es muy difícil porque entonces es como la pelea entre el cuidador y el paciente y ahí es donde el cuidador tiene que entender que esto son manifestaciones de su enfermedad y uno no se puede igualar con el paciente hay que tratar de tranquilizarlo como les comentaba hay una parte fundamental en toda esta historia de la demencia y es que los pacientes ancianos y con un porcentaje importante la demencia pueden presentar un cuadro clínico que se llama delirium delirium con M termina con M el delirium es hay un lo más importante es que hay un compromiso de la conciencia o sea es un un cuadro que se instala de manera rápida en muy poco tiempo puede durar minutos máximo semanas pero nunca se va a prolongar pues en como a cronificarse pues de meses años no es un cuadro más bien corto de duración variable y en el cual el paciente lo más importante es que su conciencia fluctúa o sea está como 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 fluctuando entre que están y no están en esta obnubilación y fuera de eso de que el paciente no puede como fijar la tensión pues la tensión está dispersa y no la pueden fijar a un determinado objetivo y la mayoría de las veces está asociado ahí con manifestaciones de alucinaciones visuales donde el paciente puede presenciar animalitos puede ver personas monstruos que acompañan este cuadro de delirium el delirium pues les voy a hablar muy generalmente puede presentarse de una manera que llama hipoactiva hipoeractiva o ya de tipo mixto eso que quiere decir hay delirium en que el paciente está letargado no reacciona en cambio hay otros tipos de delirium en que el paciente está más agitado más inquieto incluso muchas veces en los hospitales tenemos que recurrir a inmovilizar al paciente colocar medicamentos para poder disminuir la ansiedad y la gran inquietud motora que genera estas manifestaciones en cuanto a la personalidad hay acentuación de rasgos previos de la personalidad como le decía entonces son pacientes que si antes eran muy dependientes o agresivos obsesivos o paranoides se vuelven aún más o sea entonces si el paciente era muy irritable posiblemente con la demencia se vuelva muy irritable pero también pasa lo contrario pacientes que eran muy irritables cambian a volverse muy pasivos pero en general pues son pacientes que en los cambios de personalidad pueden presentar hostilidad como mal carácter la moria la moria es como hacer un chiste de esos chistes que uno dice no pues que chiste tampoco pues que nadie se ríe pues un chiste como sin razón no tienen hay falta de consideración hacia los demás o sea le importa el paciente quiere que usted esté ahí como cuidadora las 24 horas del día sin pensar en que ese cuidador pues tiene también sus necesidades y sus cosas que hacer y en la etapa final de la demencia que me parece muy triste decir esto ya el paciente ni siquiera tiene estructura de su personalidad o sea ya se desestructuró y ya ni siquiera pues hay ningún rasgo de la personalidad hay manifestaciones también como son los trastornos del sueño en la cual hay fragmentación del sueño o sea el paciente puede tener varios despertares nocturnos se duermen y hay excitación nocturna entonces el paciente empieza ansioso se sienta empieza a hablar a deambular por la habitación y en el día están con somnolencia porque pues obviamente si no tuvieron una buena noche en el día entonces se traduce en somnolencia pero la manifestación principal de los trastornos del sueño sí es el insomnio y como les decía hay un aumento de los despertares nocturnos hay otro tipo de alteraciones pues como ya las había nombrado que son las que aparecen pues las alteraciones que ocurren en todas las actividades de la vida diaria que creo que ya se las mencionaron o sea ya el paciente antes iba por ejemplo al banco y hacía un cheque ya esas esas actividades ya no se puede realizar porque el paciente ya perdió la capacidad para hacer esto o la señora que antes cocinaba muy bien ya no puede sentarse pues hacer la cocina voy a hacer una una torta por ejemplo porque se le olvidó cómo era realmente la receta y cómo era la secuencia para llegar al resultado de hacer pues una esa torta entonces ya no pueden controlar la medicación o sea se les olvida sería que me tomé la pasta o no me la tomé entonces o no la toman o se la toman dos veces o tres veces seguidas entonces por eso los cuidadores deben estar pendientes ya no son capaces de manejar por ejemplo el control del televisor entonces empiezan a darle vuelta cómo es que es esto entonces esto empieza a generar pues también pues muchos cambios no solamente en el paciente sino en quienes lo cuidan como les decía pues hay también cambios en la higiene el paciente antes que era muy cuidadoso que se vestía muy bien que se bañaba empieza a tener descuido y entonces ya el aseo se pierde hay que estarle recordando y de hecho son pacientes que curiosamente pues hay que pelear mucho con ellos para el baño mire usted tiene que bañar todos los días y es una pelea continua para hacerles entender de que pues para que no pierdan estos hábitos como les decía los cambios en la alimentación a veces por ejemplo un paciente que en el pasado no le gustaba el pescado de pronto ahora le dio por comer mucho pescado o antes comía mucho ahora ya come muy poquito como les decía la demulación de un lado para otro como sin ningún sentido y la otra parte importante que es el control de esfínteres esto es muy importante porque pues los pacientes pues ya en estos estadios ya finales empiezan a presentar incontinencia de esfínteres o sea el paciente ya no se da cuenta e inclusive o a veces por la misma desorientación entonces no recuerdan cuál es el baño o cómo es el baño entonces los familiares le refieren a una consulta no es que el paciente llega y se orina en el rincón del cuarto o el paciente llega al baño y o empiezan por ejemplo con la materia fecal porque es que no entienden que es la materia fecal y entonces muchas veces untan las paredes y al paciente entonces esto es importante pues como tener en cuenta que no es porque el paciente pues tenga como conductas de deshacero sino que por su propia desorientación y por sus propios trastornos cognitivos que produce la demencia el paciente ya no los puede controlar hay un abordaje terapéutico y pues el paciente realmente pues nosotros desde el punto de vista psiquiátrico cuando el paciente tiene manifestaciones ya de exaltación de que está agresivo de este tipo de consulta de síntomas como los delirios y las alucinaciones hay donde entramos pues como los psiquiatras a tratar de controlar este tipo de manifestaciones con medicamentos que en este tipo de pacientes y en muchos pacientes ancianos deben ser a dosis mínimas y con medicamentos que les ayuden a disminuir su ansiedad o a que estén menos depresivos o a controlar su impulsividad y su irritabilidad muchas gracias bueno varias de las preguntas que me pasaron muchas las voy a resumir porque por ejemplo hay preguntas en las cuales hay inquietudes de este tipo que hacer por ejemplo con un paciente que se despierta por la noche estos pacientes con demencia temerosos ansiosos entonces en general todas las manifestaciones que estos pacientes presentan los cuidadores hay que tener mucha paciencia y tratar de llevar al paciente como a la realidad primero que todo los pacientes que tienen una demencia deben tener como ciertas seguridades en el cuarto o sea un cuarto de un paciente con demencia no debe ser un cuarto absolutamente oscuro o sea debe tener como cierta luz tenue para que los pacientes no se sientan tan desorientados aunque uno crea que ellos no lo entienden si es importante por decir algo que le dice mire es que ahí en esa esquina hay un hombre escondido que me va a matar entonces tranquilizarlo pues decirle no tranquilo es que estás angustiado ahí realmente no hay nada fuera de eso estar seguro nosotros te estamos cuidando o sea llevar al paciente a que se sienta que está protegido y que su familia lo está apoyando y que está pues que no hay ninguna manifestación de peligro para él porque estos pacientes sufren mucho con este tipo de manifestaciones una pregunta que me hacen varias personas que y eso es verdad los pacientes cada rato le dicen oiga pero es que usted no me ha dado almuerzo o como así es que a la hora que si yo no he desayunado y resulta que ya hace cinco minutos desayunó pero él piensa que tienen aguantando hambre eso sucede porque me preguntan que por qué sucede eso eso sucede por las mismas manifestaciones de la demencia que el paciente como tiene un compromiso tan marcado de su memoria reciente para que me entiendan entonces él no retiene esa información de lo que acaba de pasar entonces hay que recordarle al paciente si acabas de desayunar tomaste café con leche arepa etcétera pues volverle a recordar eso es muy importante todos los días a los pacientes ojalá uno tener un calendario con unos números grandes y le vea Pedro hoy ese miércoles hoy es 11 de abril del año 2012 si estarle recordando como pues como para ubicarlos estarse en la ciudad de Medellín para que el paciente esté ubicado porque pues ellos lo olvidan con facilidad básicamente pues como ese tipo de preguntas que me han hecho me preguntan que cuál es la edad ideal para ser cuidador no el cuidador los cuidadores normal pues usualmente son los familiares pero a veces los familiares pues no tienen el tiempo o no pueden cuidar el paciente por otras situaciones entonces hay personas que se especializan en cuidar este tipo de pacientes pues la edad pues obviamente es una persona adulta alguien que tenga el entrenamiento para manejar estos pacientes lo más importante es como tratar de tener pacientes la paciencia con ellos y tenerles también las como normas adecuadas y normas con ellos o sea vamos a almorzar a las 12 del día entonces él sabe y se va acostumbrando de alguna manera que hay horarios determinados para el desayuno para el almuerzo para la comida como uno tratar siempre de respetar en ellos como ese tipo de horarios el tipo de cuándo van a ir a la cama pues que más o menos sea la misma hora para que ellos no se vayan como desorientando y se empiezan a tornar ansiosos y confusos como con este tipo de situaciones me preguntan que si hay algunos si son los mismos medicamentos o algo que pueden producir la depresión en los pacientes con demencia hay algunos medicamentos para otro tipo de enfermedades que pueden producir depresión por eso quien hace el diagnóstico y quien define cuáles son los medicamentos que debe tomar el paciente es el médico que lo está tratando el neurólogo el psiquiatra el médico que lo está tratando en su momento porque nosotros somos los que sabemos como las contraindicaciones o las reacciones adversas de determinados medicamentos no se trata de enfrentarse con el paciente se trata de ayudarlo a llevarlo de nuevo a la realidad de una manera coherente y de tranquilizarlo porque como te digo por ejemplo a veces pasa que el paciente por sus cambios de conducta le dice a la hija es que yo la odio yo la detesto bueno y entonces la hija se siente mal y se enoja con esa mamá que tiene una demencia esa no es la actitud hay que entender que esa señora tiene una demencia y que ella pues por sus mismos cambios conductuales ni siquiera está pensando en que realmente es su hija sino que pues hay otro tipo de conductas entonces yo no tengo por qué enojarme por eso pues esperar a que ella se tranquilice porque muy posiblemente más adelante volverá a hablar con ella normalmente tranquilamente entonces no enojarse porque me dijo palabras o veces obviamente pues como les digo esto aquí es fácil decirlo y es complicado empezar a moldarse y empezar a manejar este tipo de pacientes pero en general pues hay que hay que hacerlo a ver otro tipo de otro tipo de ya bueno no hay más tiempo en todo caso les agradezco mucho cualquier otra pregunta que me quieran hacer con mucho gusto no sé quién tiene más inquietudes no sé no 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 Gracias.